La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Muy buenas tardes, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para mirar, conocer y sobre todo presentar así algunos jóvenes o grupos, como siempre sabemos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, de cosas lindas que nuestros jóvenes realizan dentro de su creatividad. Y sobre todo también no nos olvidemos que es importante recordar que hay muchos jóvenes talentosos, muchos jóvenes que tienen valores, que tienen lindos principios y que ellos están haciendo como esa semillita, como ese granito de arena que están contribuyendo también para hacer que nuestra sociedad sea una sociedad más justa, una sociedad más linda, una sociedad que va buscando crecer. Nosotros normalmente le llamamos, según el Evangelio, según la Palabra de Dios, según la Biblia, decimos la construcción del Reino de Dios. Y esa es la sociedad más justa que nosotros queremos y que nosotros procuramos y anhelamos. Pero ciertamente, queridos papás, queridos jóvenes, por eso nos llamamos Jóvenes para otros Jóvenes. Y en familia, es decir, nos encontramos animándonos y haciendo este camino juntos. No podemos olvidar de este aspecto comunitario. Y por eso cada domingo nos encontramos aquí. Y hoy tenemos una invitación especial de este joven que nos quiere hablar de su experiencia también, de una experiencia musical. Hoy nosotros vamos a ir hablando y vamos a ir conociendo. Al mismo tiempo, queridos jóvenes o queridos papás, los que están siguiendo nuestro programa, sepan que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, que se emite cada domingo y luego tiene también sus repeticiones durante la semana, está abierta esta programación para cada uno de ustedes. Lo importante es ser joven y querer también entonces mostrar cosas lindas, porque es eso lo que nos tiene que animar, porque hay tantos jóvenes talentosos. Normalmente nosotros casi como que vemos cosas más bien que nos lleva al sentido de cosas negativas. Una de las cosas que a nosotros, cuando estaba en aquel tiempo en el colegio salesianito con los jóvenes, me decían, padre, pero nosotros los jóvenes hacemos tantas cosas lindas y sin embargo lo único que pasa por los medios de comunicación son las cosas de que los jóvenes roban motochorro o que hay problemas, etcétera, etcétera. Y entonces eso mismo nos hizo surgir ahí en el diálogo de la catequesis, en el diálogo del encuentro con los jóvenes, este deseo de mostrar y dar a conocer las cosas lindas y positivas. Y todos somos responsables dentro de nuestra sociedad y esto nos tiene que animar. Hay muchísimos jóvenes y muchísimos grupos que silenciosamente están trabajando y que están haciendo cosas maravillosas y lindas para crecer como sociedad también. Y como se suele decir, ellos son futuro, pero al mismo tiempo con lo que ya van haciendo como jóvenes, también ya son el presente, ¿verdad? No pensemos simplemente en el futuro. Bueno, entonces vamos a presentar aquí, vamos a saludarnos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Podés presentarte entonces para la audiencia. Y después comenzamos nuestro diálogo en el día de hoy. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal? Yo soy Maxi Emiliano Silvera y soy un ex confirmado de la iglesia. También ahora tengo 18 años y me recibí en el colegio SEC, planeo estudiar arquitectura en la Universidad Católica y hasta ahora todo obvio. ¿Y qué tal, Che? Ya comenzaste a hacer los estudios... ¿Arquitectura me dijiste? Arquitectura. Ahora creo que recuerdo en uno de los encuentros que tuvimos, ¿verdad? Con tus compañeros de la confirmación, ¿verdad? En ese tiempo. Estuvimos hablando y te había dicho que quería justamente hacer un programa contigo para hablar un poco, porque por ahí dijiste que estabas activando en un grupo de música también, ¿verdad? O sea, ¿te gusta también la parte musical? Sí, estoy muy metido en todo lo que... ¿Qué estás practicando? O sea, ¿qué instrumento es lo que estás practicando? Y actualmente le estoy dando pata en lo que es guitarra, pero tengo más tiempo y más cancha, vamos a decirle, en el instrumento. Es la batería. La batería. Ahí es donde más me desempeño. Ya. ¿Y con la batería también hay estudios específicos? O sea, estilo partituras, etc. ¿O eso es solamente práctico? ¿Cómo se hace este estudio en la batería? Y un poco de todo. Uno puede tener la alternativa de elegir entre ir teóricamente al solfeo y saber leer partituras. O directamente se forma con una base práctica y pura práctica. Ya. ¿Y vos qué elegiste, Moisín? No, yo tengo un poquito de los dos, pero me... voy más hacia el lado de la práctica. ¿De la práctica? Tengo más tiempo tocando así, practicando solo, sin teoría. Ya. Pero yo, Moisín, te veo medio quietito aquí en el programa. ¿Por qué eso? Porque es guaterista, ¿eh? Sí, sí. Pero cuando estás en la batería, ¿cómo sos? No, en la batería yo, más que nada, me centro en hacer un show y moverme todo lo posible porque... ¿En serio? Sí. Es divertido. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es? O sea, es movimiento de cuerpo también, es todo un show, o sea, te sentís imbuido, metido dentro de... Sí, todo lo que va... desde los pies a la cabeza uno siente una energía que le mueve. ¿En serio? ¿En serio? Y de acuerdo a las músicas también que van tocando. Claro, sí. Ya, ya. Bueno, entonces terminaste, me dijiste, el tercero de la media en el SEC últimamente. Estás con la arquitectura, o sea, que a vos te gusta todo lo que es el arte entonces, ¿verdad? Por ahí apunta tu espíritu, tu alma, ¿eh? Bueno, y esto de la música, Maxi, ¿comenzaste hace poco o ya hace mucho tiempo que estabas metido con esto? La verdad es que cuando era muy pequeño, ni recuerdo la edad, que mis hermanos, somos cinco hermanos, y entre todos ellos siempre escuchaban música culta, música rockera, y ellos me metieron mucho en el ámbito de ser músico, y cuando tenía... en 2016 me compraron mis padres mi primera batería, y de ahí solo fue en picada. Ya. O sea, tus hermanos, ¿cuántos hermanos son ustedes, Maxi? Cinco. Cinco hermanos. Ah, ¿y vos qué número sos en la familia? El último. El último. El más joven. Y entonces, esos tus hermanos, esos te mimaban todos los horas, ¿eh? Así es. Y te consiguieron ahí el instrumento también. Mirá qué interesante. Bueno, vamos a seguir nosotros conversando siempre con Maxi. Ahora estamos haciendo simplemente una pequeña introducción. Bueno, él nos va a comentar un poquitito de todo lo que significó también para él esta experiencia del haber comenzado, de todo lo que significa también. Y como les dije hace rato, yo les invito siempre a todos los jóvenes, a todos los grupos, no simplemente que estén dentro de la iglesia o lo que sea, sino que todo lo que estamos procurando, construir un Paraguay bueno, un mundo mejor. Todos los que ponemos esa semillita, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Entonces, gracias Maxi por estar ya aquí con nosotros hoy para compartir esta linda experiencia. Y sobre todo también que esto sirva de ánimo, ¿verdad? Para todas nuestras familias y para tantos jóvenes. Y nosotros entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro nos regala lo mejor de su Palabra. Nos invita a hacer este camino siempre de salvación. Y hoy nosotros estamos leyendo en este quinto domingo del tiempo ordinario del libro de Isaías, capítulo 6, 1 al 2 y luego del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz. Y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡ay de mí estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un asco en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Ha desaparecido tu culpa. Estás perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿Quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Conteste, aquí estoy, mándame. Queridos hermanos, esta es la vocación que nos está presentando el profeta Isaías. Ya ve que salva. Primero nos presenta quién es el que nos envía. Y nos va describiendo el trono del Señor. Es decir, el santo, 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 que es el Dios del universo, quien nos llama. Y ahí viene la voz, queridos hermanos, que tenemos que encontrar en nuestra conciencia. Este año que le estamos dedicando a la vida del laico. Es decir, a todo cristiano bautizado que vive como laico comprometido. ¿A quién mandaré? Se hace una pregunta retórica del Señor. Y es ese llamado que hoy estamos recibiendo de parte de Dios. Queridos hermanos, respondamos como Isaías, aquí estoy, mándame Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy, en esta tarde, nos encontramos, como siempre, queridos jóvenes, querida familia, hoy conversando con Maximiliano. Ustedes escucharon en este primer bloque que Maximiliano acaba de terminar, me dijiste, el tercero, ¿verdad? Tercero de la media. Y ahora entonces te estás preparando, me dijiste, para arquitectura. O sea, el alma lo tenés entonces en el sentido del arte, parece, ¿verdad? ¿Y de dónde te viene ese deseo de estudiar y continuar la rama de la arquitectura? Bueno, la verdad que cuando era muy chiquito, siempre decía, en forma de chiste, que quería ser arquitecto para diseñar mi propia casa. O diseñar en la casa a mis familiares. Claro, claro. Y la verdad que no cambió eso y el sueño sigue. Así que acá me encontré un 18 y con el mismo objetivo. O sea, eso fuiste, o sea, siempre como que te iba allí dentro. Bueno, entonces, che, después vamos a aprovechar, porque si eso es un sueño y que tenés por dentro, quiere decir que vas a ser un buen arquitecto, ¿eh? Bueno, ¿y ya te gusta dibujar, haces así diseño, etcétera? Sí, me gusta mucho dibujar. Lo que me conocen, la verdad que notan que yo, no tan en público, pero en privado, para matar el tiempo, paso dibujando. ¿En serio? Sí. ¿Y qué dibujas este Maximiliano? No, cualquier cosa se me viene a la mente. Cosas abstractas o cosas concretas como personajes o... ¿En serio? ¿Y qué tal te sale? ¿Te sale bien? Eso le decende, yo no... Yo no quería calificarte como el mejor diseño. Por eso vamos a estudiar ahora, pero... Claro, claro, claro. Para ver un poquitito. ¿Y estudiaste así con algún pintor o algún dibujante o no? No, la verdad que no hice nada de cursos, nada de clases. ¿Y te sale? Eso no solamente por... Pero normalmente así cuando haces algún diseño, vos mirás primero, entendés y después decís, quiero copiar esto, quiero hacer esto, o ya directamente vos más bien, este, se te crea ahí en la mente y comenzás a diseñar. Lo primero. Y me gusta recalcar las cosas, me gusta el famoso calcar o copiar en una hoja, lo que veo. Ya, ya, ya. O sea, desde ahí. Muy bien, entonces estamos aquí con Maximiliano. Este, esta es una parte, vamos a decirle, entre paréntesis, ¿verdad? La parte de la arquitectura, ya que me hablaste hace rato que tenías el deseo de continuar en la universidad, ¿verdad? Toda la parte de la arquitectura y el alma del arte, entonces quiere decir que tenés muy por dentro. Y eso también, no nos olvidemos que esa es una cualidad y es una riqueza tan importante, ¿verdad? Que Dios nos da y que tenemos que descubrir y luego también no nos olvidemos que es siempre para poner al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. En ese sentido, no más, ya que me estás diciendo de la arquitectura, conocí a una familia, ¿verdad? Italiana, porque los italianos también tienen, uno visitando Italia, conoce el arte, ¿verdad? Y las cosas, ahí creo que está como el 70% del patrimonio cultural en cuanto a todo lo que es pintura, al arte, ¿verdad? De por sí. Entonces tuve también la dicha de vivir por ahí, entonces he visitado muchísimo, he conocido bastante de lo que es el arte. Y eso uno caminando ahí va respirando. Y una familia que venía al Paraguay y se dedicaba exclusivamente, porque el señor era arquitecto, ahora me está haciendo acordar de eso. Y él diseñaba verdaderamente las iglesias, etcétera, etcétera. Y después le regalaban ahí al sacerdote, ¿verdad? Y le decía, bueno, padre, aquí está para su iglesia, para que vean un poco dentro de la realidad puesta. O sea, lo lindo es que procuraba meter dentro del ambiente nuestro, ¿verdad? Porque esa fue la genialidad del arquitecto. O sea, tiene que procurar meterlo dentro de lo que es el ambiente donde se está viviendo. Me parece que eso es lo más difícil. Bueno, probamos nosotros, Maisy, a esto de la música. ¿Cómo se llamaba tu grupo? ¿Y cuándo comenzaron esto? ¿Y cómo surgió este grupo que ustedes estaban ahí juntos animando? Bueno, en fiesta parece que también estaban animándome, dijiste, en aquella oportunidad. Sí, mi grupo padre se llamaba Lost Time. Lost Time, inglés. Sí, en inglés estaba alegre. ¿Tiempo? Tiempo perdido. Tiempo perdido, Lost. En chiste, algunos decían perias de tiempo, para hacerse los graciosos. Y comenzó en plena cuarentena, en pleno 2020, cuando le conocí al guitarrista y él me invitó. ¿Dónde se conoció? ¿En el instituto donde estaban estudiando o no? No, así por amigos en común. Ah, amigos en común, ya. Y él ya tenía este grupo. Ah, él ya tenía el grupo. Pero le faltaba un baterista. Entiendo. Entonces, ahí entro yo en la escena, me conoce, ve cómo toco y le gusta mucho mi estilo. Entonces, me invita para formar parte de su grupo. Ya, ya. O sea que así comenzó un poco. Bueno, ¿y qué tal la animación? O sea, entrar y cuál fue tu experiencia un poco dentro de este caminar y hacer parte de un grupo y sobre todo dando esa cualidad tuya. Porque vos ya estabas estudiando en ese momento. Sí. ¿Y cómo has estudiado? O sea, estudiaba en una forma independiente. En una forma independiente. O sea, sin participar con ningún grupo, así específicamente. Ya había tenido experiencias en el pasado. Ah, ya. Sí, pero en ese momento no estaba tocando todavía con ninguno. O sea, este de Lost Time. ¿Y el anterior qué era? ¿Era solamente de amigos? ¿No era así para presentar? No, era un grupo que se presentaba en bares y tocaba, pero solo eso no apuntaba más lejos. Ah, ya. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué significa eso apuntar un poquitito más lejos de este último Lost Time? Sí. ¿Apuntaba un poquitito más hacia qué cosa? Hacia hacerlo grande, a hacerte músicas propias que pueden recordarse. En serio, ¿y qué tal? ¿Llegaron a hacer algo o todavía no? No, sí. De hecho, cuando yo me uní ya tenían varias músicas creadas y que a las tres semanas grabamos ya. ¿En serio? Sí. O sea, que te estaban esperando a vos. Me estaban esperando para grabar los temas. O sea, estaban esperando a un baterista profesional. O sea, ¿vos te podés considerar baterista profesional o todavía estás en proceso? Y la verdad es que no, porque no es mi profesión, no hago dinero a través de eso. Ah, ya. O un dinero que sirva para mantener, ¿verdad? Pero la verdad es que tengo mucho tiempo. Pero no hace falta tampoco, porque eso es lo que me mantiene que yo pueda ser un profesional en el ramo que yo estoy. Yo, por ejemplo, puedo ser un filósofo, ¿verdad? Pero en mi área que me he formado, soy profesional porque hice todo, la licenciatura, el doctorado, lo que sea, ¿verdad? Esa es mi profesión, pero no solamente trabajo en eso, ¿verdad? Entonces, estoy más bien como sacerdote o lo que sea, ¿verdad? En cuanto al trabajo, sería mi profesión sacerdote. Pero en este sentido, vos te consideras que en cualquier momento podés competir incluso con esos que son profesionales de estudio, verdaderamente. Y ojalá, pero por ahora mi criterio me falta todavía para ser un profesional. Sí, me falta mucho. Es un largo camino. Ya, ya, ya. Pero siempre se mete vida y corazón ahí, ¿verdad? Bueno, vos sabés que yo soy algo de músico, me gusta mucho la música también a mí. Yo toco de todo y entre ellos también la batería, ¿eh? Pero ciertamente que no voy a competir contigo, ¿verdad? Pero acompañado sobre todo, pero lo mío era lo esencial sobre todo para enseñar también a los jóvenes, ¿verdad? Entonces lo básico para que acompañen sobre todo las cuestiones musicales de las iglesias y todo lo que es dinamismo, ¿verdad? Después también otros ritmos así muy interesantes. Después, yo conozco un poco de todo, ¿por qué? Y porque justamente tenía que enseñar a los jóvenes. A uno le enseñaba la guitarra, al otro el órgano, al otro la batería, al otro el bajo, ¿eh? Y así sucesivamente. O sea, los elementos básicos, ¿verdad? Después hay otras cosas más, ¿verdad? A veces hay sofón, flauta, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un poquitito más difícil porque hay que dedicarle más tiempo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces así estamos conversando hoy en este domingo, Jóvenes para los Jóvenes en Familia con Maximiliano. Él se está presentando y le está contando de una experiencia interesante a través de la música. Y nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y así tenemos que entonces nosotros voy a aparecer aquí, Max, ¿eh? Con la batería, los ritmos. Bueno, tenemos que saber un poquitito también de la trayectoria. O sea, todo el camino que ustedes hicieron y sobre todo para vos lo que significa eso. Sería interesante que después, más adelante, me deje el teléfono o avisemos a tus compañeros también, ¿verdad? Un día si quieren venir, quieren presentar. Lost Time, así se llama, ¿verdad? Entonces el grupo que ustedes tenían de donde vos participaste. Y bueno, y vos podés contarme un poco, Maxi, cuál es un poco la trayectoria, ¿verdad? O sea, tu trayectoria en este sentido, no sé si querés mirar solamente desde este grupo o toda tu trayectoria también de lo que fue el prepararte y el actuar con este instrumento tan lindo, ¿verdad? Que es la batería. Ok, padre. Cuando yo me uní a este grupo, como dije anteriormente, ya tenían temas preparados que querían grabar y lanzar lo más rápido posible. Entonces me encuentro yo en esta situación que me uno al grupo y tengo tres semanas para aprenderme estas músicas. Y en estas tres semanas nos vamos a un lugar para grabar con video y todo para lanzar en las plataformas. Y así se hace. O sea que tienen ya los videos, están en las plataformas. Sí, sí. Bueno, eso entonces vamos a ir viendo también aquí, ¿verdad? O sea, todo lo que significa entonces ese esfuerzo. Y en tres semanas tuviste que... ¿Y cuántas músicas grabaron ahí, Maxi? Esa vez grabamos dos músicas. Dos músicas. Con video, con música, con todo. Con video. Sí, con video. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste ahí en ese momento en que tenía que estar frente a las cámaras, muchas repeticiones? ¿Cómo, cómo, contándome un poco de esa experiencia, de lo que es grabar una música que después tiene que salir a través de la televisión, a través del video, a través de todo lo que son las redes sociales? Y lo que más destaca padre es que cuando hay que grabar se invierten muchas horas, muchas, mucho porcentaje de un día, no es que se va y es algo que puedes hacer a la mañana y a la tarde ya estás libre. Claro. Casi todo el día implementas en grabar esa música y que todo esté pulido, todo esté correcto y perfecto. Claro. ¿Y cómo hacían? ¿Hacían todo un grupo al mismo tiempo o iban grabando instrumento por instrumento? Las dos cosas. Instrumento por instrumento y también dos o tres tomas en las que tocaba todo el grupo. Para hacer una escena más completa. Claro, porque ustedes hacían también con video, me decía, ¿verdad? Entonces, ¿y la parte musical específicamente era lo que tenía que hacer instrumento por instrumento? Sí, ahí sí grabamos. Se metía uno en la sala con su respectivo instrumento y grababa desde el principio hasta el final. ¿Y los otros qué hacían mientras? ¿Estaban también en la sala o ellos afuera, vos solo ahí? Estaban afuera de la sala y comentaban lo que estaba haciendo, lo que estaba adentro, corrigiendo errores. Pero ellos escuchaban desde afuera. Sí, ellos escuchaban desde afuera. Ya. O sea, son salas así especiales para grabar. Sí, así mismo. Yo grabé así algunas cositas, pero medio casero todavía, ¿verdad? O sea, no tanto. Pero tenemos así algunas grabaciones interesantes también. Pero lo mío era siempre ya con gente profesional que ya tenía experiencia, ¿entendiste? Que ya tenía luego trayectoria. Y entonces yo me acoplaba, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Ellos hacían todo. Oye, mi partecita no hay hasta ahora, porque tampoco tenía demasiado tiempo, como vos decís, ¿verdad? Que alguna vez se te lleva mucho tiempo. Y después, ¿cuál fue el resultado, Magisí, con respecto a lo que ustedes grabaron ahí? ¿Qué hicieron después de eso? ¿Se produjo el CD? ¿Cómo es la cuestión? No, no llegamos a ningún CD, pero luego de grabar, llegamos a tocar en varios lugares. Acá en Asunción, Sambler, en varios restaurantes. Y para mí esa fue la parte más divertida del grupo, tocar en vivo, con un público. Es bastante emocionante. ¿Y cómo hacían para que ustedes puedan ser conocidos? Para ir hacia los restaurantes, ¿ustedes llevaban su carpeta, ustedes llevaban a hablar con amigos? ¿Cómo hicieron? Empezó nosotros acoplándonos con otros grupos, un poquito más conocidos de nosotros, que tocando nosotros antes que ellos, compartiendo así la noche. O sea, esto era más bien a través de amigos, digamos. Sí, a través de amigos. Otro grupo que le dice, che, venga, pues ustedes hacen como un precalentamiento. Sí, así mismo. Mientras la gente va llegando. Y luego ya teníamos conciertos con solo nosotros, que conseguimos por hablando con los dueños de los lugares. Y con los dueños de los restaurantes y los bares. Bueno, ¿y qué tal si vos vas a tener que hablar un poco de lo que significa eso? Un concierto en un bar. ¿Qué significa para vos estar ahí al frente, tocando con tu grupo, otros jóvenes que están, entonces, también disfrutando de lo que ustedes están ofreciendo? Bueno, al frente no, padre, porque el baterista siempre está atrás. Pero igual es, igual de emocionante. Claro, claro. Estar enfrente, estar en cualquier parte. Claro. Simplemente estar en el escenario y ver todo el público, gritar de porvos. Ajá. De repente también le invitábamos a nuestros propios amigos que se iban a vernos. Y era una muy linda experiencia. Claro. Y, por ejemplo, en este sentido, a ver vos, mamá, papá, hermanos, ¿qué relación, por ejemplo, cuando vos tocabas? Y principalmente, ellas apoyaban en el transporte. Y no, ¿entrabas vivo a mirarte, a estar por ahí, aunque sea, allá en el fondo? No, siempre estaban, siempre, primera fila, sí. Para aplaudir, aunque sea. O sea, que estaban presentes. Sí, todo el rato. Qué interesante, qué interesante. Y los amigos, más bien, ¿cómo eran estos amigos? O sea, eran amigos así, o sea, amigos, yo ya les digo, en el sentido de los que participaban. Conocidos, desconocidos, porque en los bares, supongo que muchas veces aparecen alguien que uno ni conoce, ¿verdad? Sí, claro, estaban todos conocidos, tanto como desconocidos. Pero era más sorprendente verles a los conocidos ahí. Ajá. Porque uno no espera que su amigo venga a verlo a uno mismo. Claro. A apoyar, teniendo tantas cosas que hacer un fin de semana a la noche. Claro. ¿Y qué hora, por ejemplo, ustedes comenzaban así a tocar? Llevamos a tener conciertos tempranos, como a ser a las 8, a las 9, y otros conciertos que eran directamente a la 1 de la mañana. Ah, sí. Sí. Y eso es la 1 de eso, que ahora uno se moviliza así, o ya prepara todo mucho antes. Todo lo que es preparación, ¿cómo hacen? No, uno tiene que llevar ya todos los instrumentos, toda la batería, instalar a mediodía, cuando es de día a día para hacer pruebas. En serio. Que todo esté correcto. Y en ese caso, ¿se van todos o solamente hay un grupo que va y les prepara todo y después ustedes llegan? No, se van todos. ¿Se van todos? Sí. Todos. Y, por ejemplo, la batería. ¿Esa batería era tuya y vos llevabas o era del grupo? No, la batería era mío. Ah, ya. Sí. A veces dejaba en la casa de uno, en la casa de otro, según convenía. Claro, claro, claro. Y después de ahí nomás uno movía. O sea, yo estoy pensando nomás, ¿verdad? En todo lo que significaba este también conocer un poco esos grandes grupos. Evidentemente que no podemos compararnos tantos así, ¿verdad? Pero alguna vez uno mira, ¿verdad? Entonces, como es un despliegue, ¿verdad? Que dos, tres días antes ya preparan toda la escena, escenografía, todo, ¿verdad? Entonces los músicos después llegan ahí como, no sé, en un cierto momento, como que a puertas cerradas, practican un poco, miran un poco, ¿verdad? Pero ellos ya le arman todo lo que significa el sonido, ¿verdad? Todo lo que es el micrófono, etc. Bueno, entonces así estamos, este, Lost Time. Así era entonces el nombre de este grupo. En el que Maxi, ¿verdad? Estuvo también con estos otros. Y ahí vamos viendo fotos, y vamos viendo videos. Cosas interesantes que fueron pasando. Y una forma también de contribuir y sobre todo de encontrar esa alma, ¿verdad? De lo que nosotros también recibimos de parte de Dios. Pero lo importante es ofrecer para el bien a los demás. Nosotros volvemos, como siempre, enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gracias. Sf. 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 Paso el tiempo del que te fuiste, que llevaste toda mi fe Sigo pensando si algún día volverás, pero yo mismo sé que eso no pasará ¿Por qué te fuiste volando así? No pensaste llevarme a mí Me llevabas volando con tus alas que son míos de brillantes que tú Y yo sigo estancado aquí, mientras un coro de ángeles se ilumina Tú tomas y otro camino, sigo pensando que la culpa fue mía ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué no me tocó ni esto que siento es eterno? Nuestro sentimiento pasajero así Es mucho más que eso porque me falta decir Que tú cambiaste mi forma de ser Mis virtudes y logros fueron por ti, solo por ti Y también, aunque tú ya no estés aquí Haría lo que sea por ti Y espero volverte a ver Porque tú eres mi nuevo sueño Pasé tiempo y te visité Ese viejo su trabajo Cambió como quisiera verte siempre Todos los días tú me puedes ver ¿Acaso viste este blanco? Es tan brillante allá Solo es curiosidad No es un sentimiento pasajero así Y aunque lejos estés en mi corazón Tú siempre estarás Tú Cambiaste mi forma de ser Mis virtudes y logros fueron por ti, solo por ti Y también, aunque tú ya no estés aquí Haría lo que sea por ti Y espero volverte a ver Porque tú eres mi nuevo sueño Quer ver Filmmas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperaría mil años y muchos más, buscaré, buscaré hasta encontrar la verdad de este extraño celestial. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jóvenes para los jóvenes para los jóvenes en familia. Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. ¡Gracias por ver el video!